Sí, bueno, esto ha sucedido en el barrio Alverde, dos personas que se conocían ya desde hace un tiempo, que habían tenido algunas otras diferencias en años anteriores. Creo que fue una discusión muy corta y a través de la discusión previno la extracción del arma por parte del victimario, donde le disparó 8 veces, que impactaron en el cuerpo de esta persona, que fue con vida hasta el hospital y en el hospital, a los pocos minutos, mientras se le realizaban todo tipo de tareas para tratar de sacarlo del cuadro, directamente había fallecido. ¿Cómo está la investigación a esta hora? Está identificado el autor, más o menos tenemos esclarecido el cómo ha sido y cuál ha sido la mecánica del homicidio en su momento. Y bueno, estamos realizando una serie de allanamientos en el día de ayer y en el día de hoy también, y se ha cursado ya a nivel nacional una orden de detención sobre el supuesto autor, con 33 años de esta persona, ambos personas, tanto la víctima como el victimario, poseían antecedentes judiciales amplios y ya habían sufrido anteriormente otro tipo de ataque entre ellos mismos, donde en la vez anterior el victimario había sufrido disparos por parte de la víctima. ¿Son las únicas personas que participaron de este enfrentamiento? Sí, gracias a Dios por el horario, por el lugar, ha dado las circunstancias en las cuales, gracias a Dios no tuvimos que sufrir ningún herido de algún transeúnte. Fueron ellas dos personas, tuvieron un corto diálogo, una breve discusión y a posteriori los disparos, donde la propia víctima, una vez que había recibido los disparos, se acerca a un domicilio, golpeó una puerta y ahí hace hincapié de que habían recibido un disparo y que llamaron a la policía. ¿Cómo impactaron los disparos? En distintas partes del cuerpo, o sea, si vamos principalmente a las zonas en donde se fueron aplicadas, han sido todas las zonas de abdomen, miembros inferiores, pero ya como digo anteriormente, los disparos han sido a corta distancia, o sea que prácticamente eran mortales. ¿Se pueden conocer identidades? Por el momento, solamente de la víctima, Jorge Daniel Domínguez, de 30 años, y de lo otro, lo que podemos decir, que su victimario tiene 33 años, son conocidos y han tenido causa y han estado purgando una causa en la cárcel. ¿Es cuestión de horas o detención? ¿Está encaminada a la pesquisa? La intención es esa, tratar de marcarle un cerco perimetral para que esta persona no pueda salir, estamos realizando distintos allanamientos, pero vuelvo a insistir, ya está identificada que es lo principal, los testimonios abordan todas las casuísticas de que puede haber utilizado en el momento de producirse el feroz homicidio, y bueno, esperamos que en horas más podamos tenerlo detenido. ¿Esa preocupación lo ha acontecido, teniendo en cuenta la violencia con la cual se actuó? En ciertos estamentos de la noche o de la farándula, como sabemos decir nosotros, no nos causa porque son personas que ya han delinquido, están constantemente portando armas, o sea, lo que a nosotros nos llama la atención es la cantidad de disparos, o sea, a eso es el planteo, pero no olvidemos que estamos hablando supuestamente por un ajuste de cuenta entre dos sujetos, y principalmente damos gracias que ha sido en un lugar un poco separado del rutinario trajín del público, donde podría haber sufrido alguna de las personas, como nos sucedió hace un tiempo, algún daño por daño colateral, sí. ¿Es real que quien murió había en su oportunidad baleado a quien fue su victimario? Así es, hace aproximadamente dos años, tres años, cercanía a la comisaría de Alverdi, también le había efectuado, el muerto le había efectuado aproximadamente dos o tres disparos que habían impactado también en el victimario de este caso.